Amor Se fue y no puedo dar lo que hace tiempo fui a perder A ver pronto el balcón que se extrae de corazón asfixiando en la habitación Busca pronto un candil que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende el daño Que no sé si podré vencer más desengaños que no tengo los aves Ya veinte años Amor, escúchame Es tiempo de bajar Hasta ese lugar Que esta voz desde ayer Acaba de soñar Acaba de romper Tu forma de pensar Y mira el mundo como lo ve A ver pronto el balcón que se extrae de corazón asfixiando en la habitación Busca pronto un candil que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende el daño Que no sé si podré vencer más desengaños que no tengo los aves bien en día veinte años A ver pronto el balcón que se extrae de corazón asfixiando en la habitación Busca pronto un candil que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende el daño Que no sé si podré vencer más desengaños que no tengo los aves bien Ya veinte años Ya veinte años ¡Gracias!